¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mis youtube! ¿Cómo estáis? Hoy estamos por aquí porque volvemos a coger los rizados del norte todo y los vamos a ir seleccionando para concursos. Bueno, por aquí ya ese me está diciéndome que la postura ese para mí es que me encanta. Vamos a mirarlo bien de cerca. La postura son 60 grados. ¿Lo ves? No tiene que estar a 45 grados. Pero aquí ya se está viendo nada más por la posición de la cola, la inclinación que tiene el paro. Este para mí es uno de los mejores que yo tengo, si no diría el mejor para mí que me gusta. Ya lo he ido del campón de Cataluña. En fin, lo voy a coger más cerca y os lo muestro. Y ya os explicaré que lo diré en el próximo clip. El estándar completo del rizado del norte. Aquí llevo yo que llevo aquí 40 semanas y 5 días cogiendo pájaros. ¿Por qué le he echado primero su pulmón? O sea, como ya sabéis, mirad allí al fondo los alas blancas. También he estado yo revisando pluma por pluma de los paros y mirando los paros, más o menos. ¿Por qué? Porque estamos ya a principios de septiembre, primero de septiembre, uno de septiembre es hoy. Y lo que no puede ser que ya el día 20, me parece que el 24 ya son los primeros concursos. Es que es imposible, a mí no me da tiempo. Ni con eso acabo con la pluma y los tengo que adaptar. Pero en fin, a lo que iba, voy a seguir. ¿Qué millones? La posicionamiento, 60 grados, más o menos. Como aquel me ha inclinado, a ver si enseño uno, aquel tiene posición correcta. Ese que vemos ahí en el primer palo, está ahora agachapado normal. Ese, ese de ahí, ¿lo ves? Ese es la posición para mí correcta, ¿lo ves? Pero, ¿qué más miro? Por ejemplo, el manto. ¿Qué es el manto? La parte de atrás del... Yo voy a hablar lo que es y lo voy a hablar traducido al castellano. Manto, porque yo hablo manto y la gente... Manto es, porque la parte de atrás, ¿lo ves? Tiene que ser simétrico, la parte de las pardas, para ponernos ahí más cateto todavía. La espalda, que es el manto, debe de estar jabón. ¿Qué es? El pecho. El pecho, ¿eh? Jabón, cuando digas, el jabón del pájaro, digo, ¿qué es jabón? El pecho. Y para allá, y voy a coger aquí, que me inter... A esto va aquí, mirad. Mirad, aquí un saludo a Luis Ortiz, a Ocenitro, que me ayudaron a hacer las parejas de los pájaros. Esto... Y estoy súper contento. Vamos a seguir. Jabón, la forma ideal es de forma de corazón. A ver si vemos alguno ahí. Es decir, con una forma de corazón en el centro. A ver si yo lo puedo mostrar. Ya conté ya las aulas, es normal. Están ahora recién cogidos. Los tengo que ir adaptando ya. En esta semana, ya me han adaptado. Los voy a explicar cómo van todos adaptados. En fin, los flancos. Cuando digas, ¿qué es el flanco? Los laterales. Los laterales, ¿eh? Tiene que ser dirección hacia arriba, no hacia abajo. A ver si vemos. El lateral del costado. Es como donde están los muslos. Va hablando en español. ¿Lo ves? Esos van para arriba. Es el único blanco que me ha salido. Y los pies. ¿Qué tamaño debe tener? 16... Perdón. 17 y 18 centímetros. Sinceramente, lo he visto más pequeño. En teoría, te lo penalizan. Pero yo lo digo de verdad. Yo no tengo tapu. Yo lo concurro. Lo he visto súper pequeño. Y estos son grandes. Estos son monstruos. Al lado de aquellos, de los rojos a los blancos. Grandísimos. Ya hemos dicho. La cabeza y cuello. Ni un rizo. Es decir. Cabeza al riz. Liza. Redondeada. Mira. Ese padre me encanta. De padre que tiene una bufanda. Mira. Que... Vaya. Igual que... Que no. Igual. Esa es una hembra. Se lo digo ya por la forma que tiene. Esto es un macho. Están ahí. Están estresados. Es normal. Se tienen que acostumbrar las obras con curtos. En fin. No sé si os va gustando. Esto es para hacer equipo amarillo. Que por cierto. Es salme una mano. En los píos. Hay... No sé si es como... Los girardillos sevillanos. Aquí hay dos clases de píos. De más del 50% y menos del 50% en Riza del Norte. No lo sé. Porque todos estos son píos. Mira lo que tiene la alita. Ese también tenía una alita por ahí. No era este. Que tenía la alita. Todos estos son píos. Que ahí pasa un equipo de píos. Bueno. Aquí. Un equipo de píos. Un equipo... Y... Amarillo. Y por lo menos para hacer un par de equipos. Y aquello en individuales. Porque no tengo para hacer... Para hacer equipo. Pero bueno. Así que así. Esto va equipo. Esto va equipo. Esto va equipo. Sí. Y aquello va individuales. Algunos. Los que sean mejores. ¿Eh? Y ya lo último. Que miro en las colas. Que estén lo más pegado posible. Que no tengan las puntas abiertas. Es normal. Ahora están aquí. Y algunos se estresará. Y yo os explicaré. Ya lo seleccionaré. Pero están increíblemente bonitos. Estuvimos. Pasamos un buen rato. Luis Ortiz. José Nitro. Parejando. Sinceramente. Me lo pasé muy bien. Mira este. Este de aquí. Impresionante. Mira este. Este de aquí. Impresionante. Mira este. Impresionante. Impresionante. Espectacular. Y este de aquí. Espectacular. Espectacular. Y este de aquí. Tengo así. Dos o tres. Que para mí. Me interesa. Que a lo mejor no lo sé. A lo mejor. Quien dice. Dice. Pero alguno. Mira. Bueno. Al final del vídeo. Pondré con el bizcocho. Y lo que le doy de comer. El pienso. Y el bizcocho. Que yo le preparo. Que es que yo no tengo secreto con ustedes. Como siempre. No tengo secreto. Y el que más me gusta a mí. Es ese de ahí. Ese. 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 Increíble. Increíble. Tiene una clase de río. Negro. Ese. Le digo negro. Vaya. Es melánico. Pero le digo negro. A uno le ponga. Pero hay que decir las cosas bien. Y mirad. Os veo que con este patrogramos de robo. Que aquí yo no tengo. En este canal no hay secreto. Que somos un grupo de amigos. Muchísimas gracias. Hasta otra amigos de los canarios. Hasta otra amigos de Youtube. Adiós. 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 Adiós.